Oh my gosh Bueno gente después de mucho tiempo Después de que muchas personas pidieron Hay un nuevo reto de fútbol Estoy acá con Chelomón Agachate más Agachate y conocerlo Estoy acá con Matías Pablo Ceballos Ni es porque dice el K Y estamos acá con Orlando el crack Leyenda humana Yo soy Orlando Serian alias Willy Mendieta Y les voy a enseñar cómo se hace el traseño A ver, a ver, vamos Atención Orlando, con el traseño ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando haces eso ¡Night Marta! ¡Ay, ay, ay! Seey back come to you Mati, pero con el discorso interno Seyla Seyla ya Seyla Wer Bueno gente, acá llegó a Wayne Rooney Represente No sé si lo recuerdan Quina Ehh ¡Vamos! ¡Arencopio! Jolgales! Arando ¡Goleo! Vámonos Oh, ese esco el caso ¡TRA NAYMAR! ¡Gol! ¡NAYMAR! Neymar ¡NAYMARK! ¡Neymar! ¡Sí! 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 Santa Cruz ante la gran oportunidad de meter a Paraguay en semifinales para Roque, corre, llega, le pega arriba levantó el remate Roque Santa Cruz para Neymar, 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 la pisa en el área a ver, Neymar entre tres, pasó entre tres ah no, Neymar otra pisada más a Neymar ¡Sí carajo! Vamos Calipa Patacuara Cardos Si es un perrito, Dios Riveros le pega Va Riveros Riveros GOOOOOOOL OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OK F... DAGUARA! AH YOU... THAT'S A J THE FUCK YOU WIND AHHH WE trabalho WE FCK WHEN ¡Puack! Todos juntos vamos a ganar Unidos somos grandes Serán los fuertes Somos un pueblo Más de la libertad Que viene y queda Que viene y queda Que viene y queda Que viene y queda When I get older I will be stronger